Ellos insisten en que no puede cambiarse el código laboral de ninguna manera, pero eso no es pragmático, eso no tiene una realidad que no depende ni de los trabajadores ni de los empleadores. Creo que es muy importante... Perdón, pero estoy en una casa con perros, ¿te han dado cuenta? Sí, ya me dimos cuenta. Adelante. ¿Cuánto lo siento? Aquí estoy en la casa del interior y tengo una serie de perros que están como alborotados. Adelante. Pero bueno, el tema es que no se llegó a un acuerdo en la mesa tripartita, los trabajadores tienen una posición radical que no es cónsona con la realidad del país, que no depende de los empleadores el poder generar la demanda, y si no hay demanda no podemos generar ingresos para las empresas que permitan la recontratación del 100% de los empleados, y la plata no crece en los árboles, hay un ciclo económico que permite el que se genere empleo. Si ese ciclo ha sido abruptamente suspendido, está roto, tenemos que poco a poco ir generando nuevamente el ciclo económico, y las empresas tienen que poder subsistir para poderle pagar a los empleados, se tiene que generar ingresos. Si no hay ingresos, no se puede recontratar al 100% de la planilla.